Shalom Ubrahal, el Señor te guarde en este hermoso momento. Yo voy a revelar profecías, predicciones que van a pasar en el año 2024 y otras que Dios me las reveló para que te diga y ore, para que tú clames por tu nación y esto no suceda. Y comienzo diciendo que podía haber, hermano, podía haber un tiempo que viene para Venezuela en el año 2024, donde esto va a demarcar, esto va a demarcar en Venezuela el comienzo de su mejoría, el comienzo de su mejoría para Venezuela. Y no me refiero solamente al ámbito financiero, sino al ámbito político, porque Dios va a hacer algo y le quedan pocos tiempos. El Señor me decía a mí que le quedaba poco tiempo al dictador que está en el poder. Le quedaba poco tiempo al dictador que está en el poder. Y es por eso que yo te digo que oremos en esta hora, que clames tú que me estás viendo, clama por tu nación, clama por tu país, clama por Venezuela en el día de hoy, para que Dios tenga misericordia, para que el Señor vea los clamores de las personas de Venezuela. Y así el Señor se apriade de esta nación. Podría haber algo, hermano, que usted se va a dar cuenta, va a resonar en los periódicos, que va a demarcar y tiene que ver con el gobierno de este Maduro. Tiene que ver con el gobierno de este Maduro. Dios me usó para profetizarle el cáncer que a él le encontraron. Y fue una profecía que le di a este presidente. Y Dios me dijo que si él quería preservar su vida, tenía que arrepentirse, volverse a Dios, buscar a Dios de todo corazón, abardonar esas prácticas de brujería, porque Dios me mostraba a este hombre con práctica de brujería, de espiritista. Yo podía ver a este hombre con anexos espiritistas en Cuba, en Venezuela, en lugares, hermano, con brujos peruanos, en montañas, haciendo rituales. Tendría que volverse a él. Si querías que Dios le preservara la vida y abandonar, ceder su cargo del gobierno. Algo que este hombre seguramente no va a hacer, pero se lo dije con tiempo, se lo profeticé en el año 2022. Y le dije que él se daría cuenta de esto en el año 2023, donde le detectaron mi llamado, el cáncer, que este hombre pues tiene acarriado por causa de su desobediencia. Y pues el Señor me seguía hablando, hermano, y me hablaba del país de Colombia. Podía ver el país de Colombia, podía ver escándalos que van a salir, hermano. Escándalos que están ahí en el gobierno tapado. Y Dios lo va a exponer. Dios lo va a exponer. El escándalo del gabinete de Petro. Dios lo va a exponer. Como ha seguido exponiendo. Y Dios me mostraba, mis amados, que mucha gente saldría a las calles a protestar. Podía haber mucha gente saliendo a las calles a protestar. Podía haber, mis amados, podía haber en Chile. Podía haber en Chile, hermano, como las cosas caían estrepitosamente. Y Dios me decía, ora por Chile. Ora por Chile. Porque podía haber un principado, que diría, podía haber un principado, mis amados, queriendo golpear este gobierno. Y podía haber lo que parecía ser un desfalco en el año 2024. Podía haber alboroto por el gobierno. La gente cansada. La gente totalmente cansada, hermano. En las calles. Un desfalco pidiendo la renuncia de este hombre. La gente, hermano, podía haberlo en las calles. Y Dios a mí me mostró, hermano, que tienen que orar los chilenos por su nación. Tienen que orar los chilenos por su nación. Porque veo que su economía, Dios me mostraba, hermano, que a partir del año 2024, iban a venir cambios en su economía. Y podía haber chilenos inmigrando a muchas partes del mundo, hermano. Por su misma situación económica. Un país que antes era el país con la mejor inflación, hermano. Con la inflación más baja de Latinoamérica, Chile. Y que después de Estados Unidos en Latinoamérica, la gente a donde pensaba irse era Chile. Podía verlos emigrar a ustedes, a otros lugares. Y todo por su gobierno. Todo por su gobierno. Podía haber un desfalco, vuelvo y repito. Oren por su nación, mis amados. Hay cosas que Dios me muestra que van a pasar. Si o si usted se dará cuenta de que llegue el año 2024. Y otras que Dios me le está mostrando, hermano. Para que oren y esto no suceda. Como Amos clamó a Dios, el profeta Amos, en Amos capítulo 7, verso 4. Y el Señor detuvo lo que iba a hacer. Dice la verdad que Dios desistió de lo que le mostró a Amos que iba a hacer en Israel. Porque Amos clamó, Amos buscó a Jehová. Amos clamó al Señor. Y Dios detuvo el castigo que iba a mandar a Israel. Entonces, tiempo de que usted ore. Yo sé que mucha gente está viendo y dice, ay, que profeta, que solamente profetiza cosas. Hermano, ¿usted qué cree en qué tiempo estamos? ¿Usted cree que estamos en tiempos de juego? Estamos en tiempos bíblicos. Tiempos finales. Tiempos donde los días serán como Sodómico Morra, dice la Biblia. Los postreros días. Será como en los días de Sodómico Morra. Serán como en los días, hermano, de Noé. Los últimos tiempos, la Biblia dice que serán como en los días de Noé. ¿Usted qué quiere que yo profetice? En los días de Noé, ¿qué cosas iban bien? Dígame, ¿qué cosas iban bien? ¿Qué cosas iban de bendición? Si al contrario, la gente estaba de espaldas a Dios. Y en estos días estamos viviendo las mismas circunstancias. Nadie quiere entrar a la larga. Nadie quiere subir al arca. Nadie quiere subir al arca. Entonces, ¿qué usted quiere que yo profetice? Yo profetizo lo que Dios me diga, aunque me busque mucho enemigo, aunque salgan muchos de diferentes países. Ay, que yo no creo. No importa que usted no crea. En 2022 tampoco la gente creía y Dios cumplió la profecía en 2023. En 2021 tampoco la gente no creía y Dios cumplió la profecía en 2022. En 2020 tampoco la gente no creía y Dios cumplió la profecía en 2021. Ahora le estoy haciendo en 2023 de lo que viene en 2024. Y espere que venga el año para que vea si Dios habla o no habla. Porque lo que Dios habla lo cumple. Entonces hay gente que hay, no, que ese es el profeta de los desastres. Ese es el profeta de las calamidades. No, yo no soy Jeremia, hermano. Jeremia era el profeta de los desastres. Yo no soy el profeta de los desastres. Yo simplemente estoy profetizando lo que Dios me está mandando a decir. Que usted quiere que le profeticen cosas buenas cuando ningún profeta, hermano, se quiera atrever a decir lo que Dios está mandando a hacer. Y lo que están siguiendo son patrones mundanos, la mayoría. Patrones totalmente distorsionados de la palabra. Donde ellos creen que son artistas o que son motivadores. Más bien parecen motivadores. Coaches que te cobran tanto por ir aquí a tal actividad, tal evento, que esto, que lo otro. Para que al final no pase nada. Para que al final saliendo una semana o dos semanas después de sanación. El diablo desaparezca. Yo no sé ni cuánta gente con una inundación y unos desastres y unos huracanes. Y eso Dios no se los reveló. Y son supuestamente profetas. Y son profetas de élite. Ah, pero para cobrarte cientos y cientos de dólares y miles de dólares para entrar en una escuela de profetas. Y son los profetas del momento. Yo aquí, hermano, no me confabulo con nadie. Hablo lo que Dios me dice porque Dios es quien me lo revela. Y vive Jehová que lo que él me diga yo seguiré diciendo. No me voy a congraciar con nadie ni me he congraciado hasta el día de hoy. Por eso mucha gente trata de excluirme. Porque soy real, soy original. Porque no ando profetizando por pagas. Ni tampoco me callo por miedo. Porque otros canales me han perseguido. Me han perseguido en naciones. La élite me está persiguiendo. ¿Y qué hago yo, hermano? Yo me callo, ¿no? Míreme aquí donde estoy. Hablando cosas secretas de ellas que Dios me ha revelado. A mí me andan persiguiendo, hermano. Hasta del Vaticano han dado orden. Porque ya el Señor me lo ha revelado. Me han intentado envenenar en comida. He hecho algunos videos aquí. En diferentes lugares. Me han detenido en aeropuertos. Ven que tú no puedes entrar aquí. Me han llevado al cuartico. Aunque siempre Dios me termina dando el acceso a esa nación. Ven. Se ponen. Tú eres el predicador. Y se ponen a revisar mi canal. Entran a mi celular. Ven los videos. Tú tienes que esto. Me dicen que lo otro. Porque hay órdenes, hermano. Porque Dios me está mostrando cosas. Y me está usando para destapar planes de gobierno. Planes de secreto de Estado, hermano. Que no lo sabe todo el mundo. Y Dios me lleva ya a la base donde ellos planean esto. Dios me lo muestra. Dios me está mostrando agendas de élites. Agendas de élites, mis amados. Agendas. Desde el 2020 hasta el 2030. Cosas que nadie sabe, hermano. Que están escritas entre gobiernos. Y al pueblo le disfrazan una cosa. Le dicen una cosa. Cuando en realidad es otra. Y Dios me está mostrando estas cosas. Para revelarlas en público. Para que el pueblo se aperciba. Para que el pueblo ore. Porque lo que viene es fuerte. Hay un traumado, hermano. Para darle la bienvenida al anticristo. Y se está manejando detrás de vestidores. Pero claro, como dice el dicho. A pan y a circo, manténgalos. Mientras que la gente anda por ahí como en los días de Noé. Así quieren que yo profetice. Hermano. O que Dios haga cosas buenas. No, hermano. Dios es justo. Dios no está haciendo malo con nadie. Dios está dando el juicio. Que se merecen muchas naciones. Y otra. Aún Él es tan misericordioso. Que lo está deteniendo. Por el clamor de los que todavía no hemos doblado nuestras rodillas. Por el clamor del pueblo de Dios. Que me está viendo ahí. Que clama. Por eso estoy haciendo este video, hermano. Para que la gente clame por su nación. Para que la gente clame por su país. Porque lo que viene es fuerte. Porque lo que viene es grande. Porque lo que viene es poderoso. Entonces es necesario que la gente, hermano, se vuelva a Dios. Es necesario que la gente, hermano, sepa que Cristo viene. Es necesario. Porque la iglesia está dormida. Eso me dijo Dios a mí. Mi iglesia está dormida. Mi iglesia está dormida. Como las cinco vírgenes insensatas. Me dijo Dios a mí. No tienen aceite. Dios me llevó, hermano, a lo que parecía ser como un subterráneo debajo de la tierra. Escuche esto. Porque Dios me sacó de mi cuerpo. Me llevó un subterráneo. Me dijo, ven, te voy a mostrar algo. El Señor me llevó a mí debajo de un subterráneo. Y pude ver ahí una reunión, hermano, con gente con capucha. Habían capucha negra. Habían capucha como color violeta. Y gente tenía capucha roja. Y estaban como en una reunión. Y estaban escribiendo algo. Y podía ver que el que era como el jefe. Estaba vestido como un papa, pero de color negro. Estaba vestido, hermano, como un papa. Pero de color... Él estaba vestido, hermano, de color negro con violeta. Y él tenía negro con violeta. La capucha de él tenía negro como con color violeta. Y este hombre, hermano, estaba... Estaba al frente de esta gente. Y tenía como lo que se pone el papa en la cabeza. Ese gorro alto que se pone el papa. Eso lo tenía, hermano. Pero con una cruz invertida. Lo tenía con una cruz invertida. Lo tenía con una cruz invertida. Y... Estaba diciendo, tenemos que apresurarnos. Él le decía a los otros, apúrense. Tenemos que apresurarnos. Tenemos que apresurarnos. Tenemos que apresurarnos, le decía, hermano. Tenemos que apresurarnos. ¿Por qué le decía esto, hermano? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y esa persona que estaba ahí, es una persona del Vaticano. Y es la mayor persona con rango dentro del Vaticano. Porque aunque usted no lo crea, hermano. La gran ramera. La gran ramera. La que dice la Biblia. Que tiene la sangre de los mártires. Usted sabe cuál es esa, ¿verdad? La que persiguió a tantos hombres en la antigüedad. Antes de la Biblia y después de la Biblia. ¿Usted sabe cuál es esa? No voy a ser tan explícito. Usted sabe a quién me refiero. Ahí estaba en un grupo, hermano, de ellos. Y Dios me llevó, hermano, a este subterráneo. Donde esta gente tenía en esta reunión. Donde hablaban de esa empresa. Escriban. Él le decía, escriban. Planes contra los niños. Planes demoníacos. Hermano, era como una secta. Abajo, muy abajo. Era como un subterráneo. Debajo de la tierra. Porque ellos en el día son una persona. Pero en la noche son otras. Pertenecen a la élite. Debajo de las sombras. Pertenecen a la élite. Debajo de las sombras. Y podía verlo escribiendo, hermano. Planes. Que tienen que cumplirse. Hasta el 2030. Y eran contra los niños. Eran contra los niños. Contra los niños. Y decían, escriban. Por eso es que usted ve, hermano. Que agarran a tantos padres. Infragantes. En hechos que me voy a reservar. Y usted dirá, ¿por qué? La mayoría de esto es en la iglesia católica. Son sacerdotes. Que tocan a infantes. Que pasan estas cosas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estos son partes de Planes. Y cuando van al Vaticano, allá los protegen. Allá nadie lo puede tocar. Se lo digo porque algunos se han escapado de sus países. Y a donde van es al Vaticano. Y de ahí se desaparecen. Nadie los vuelve. Y es que están escondidos. Cuando la justicia se explotan estas cosas. La justicia le caen atrás. Ellos van para el Vaticano. Y ahí nadie lo puede. Porque esas son cosas que a ellos mismos se lo mandan para que lo hagan. ¿De dónde? ¿Usted sabe de dónde? ¿Usted sabe de dónde? Lo que pasa es que la mayoría de gente que Dios les revela estas cosas no quiere decirla. Porque estas son cosas que yo ya lo había escrita. Ellos le escribían para que le hicieran. Escriban. O sea, porque uno de los planes del enemigo. Antes del que termine el 2030. Es pervertir la mente de los jóvenes y de los niños. Porque ellos son el futuro. Es pervertir la mente de los infantes y de los adolescentes. Porque ellos son el presente y el futuro. Entonces, es tiempo de que tú ores por tu familia. Ora por tus niños. Ora por tus hijos. Porque mientras tú estás con los pies hindados. Viendo TikTok y viendo cuántas series de Netflix. El diablo está tramando cosas bajo puertas cerradas. Para destruir tu familia. Para destruir a los tuyos. Por eso la Biblia dice que los posteros días. No habrá hijo para padre. Ni padre para hijo. Porque su mente estaría pervertida, hermano. Entonces, si hay gente que quieren. Ay, que tú nada más profetizas. ¿Qué voy a profetizar entonces? Si eso es lo que Dios me está diciendo. O tú quieres que yo me deje llevar por la presión. No, yo no cojo presión. Yo no me dejo llevar de nadie, hermano. Yo digo lo que Dios me dice. Y punto. Yo no vendo la palabra que Dios ha puesto en mi boca. Por eso tú puedes entrar al canal y ver. ¿Cuántas profecías Dios me dio? Y se cumplieron en el año 2023. Me la dio en 2022. Y se cumplieron en el año 2023. Fueron demasiadas. Y todas las cumplió el Señor. Estoy hablando alrededor de unas 60 profecías. Y todas una por una. El Señor las cumplió. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios totalmente que lo que dice lo cumple. Dios me habló, hermano, y detuvo un ataque contra el presidente del Salvador. Esta profecía también se la di a este hombre. Y podía ver cómo iban unas personas armadas con explosivos que lo tenían en la mira. Y gracias a Dios, esta gente pudieron ser detenida antes de llegar a donde el presidente. Pero ellos confesaron que fueron enviados a darle de baja al presidente. Y se dirigían hacia allá con armas largas y con explosivos. Dios me reveló esto. Hice el video meses, meses, un año antes de que pasara. Y estoy seguro que ellos pudieron ver ese video y pudieron alertarse. Y también por las oraciones del pueblo salvadoreño. Y detener este ataque que iba hacia el presidente del Salvador. Porque es que Dios, hermano, Dios revela y Dios cumple todo lo que está, lo que está escrito, hermano, en la palabra. Y también lo reveló. La verdad es que Dios no era nada sin antes revelar solo a su siervo los profetas. O sea, Nicaragua, Dios me mostraba, podía haber gente en la calle en Nicaragua. Pero también podía haber en el año 2024, hermano, como este hombre, hermano, como este hombre, como este presidente, hermano. Estaba bien grave. Y podía haber espíritus inmundos hablando y decían que estemos la vida. Y podía haber este hombre, hermano, totalmente caído, grave, casi al borde de la muerte. Casi al borde de la muerte, mi llamado. Y podía ver cómo este hombre estaba caído. Y Dios me decía, ora por esta nación. Ora por este hombre. Ora por este presidente. Ora por este presidente. Y Dios me mostraba estas cosas, hermano, para que pusiera a su pueblo. De este pueblo de Nicaragua a orar por su nación. Porque vienen días difíciles para ustedes. Vienen días difíciles. Dios también me mostró, hermano, este accidente que pasaba en Kenya, África, donde este camión se accidentó en Kenya, África. Y pude ver cómo mucha gente, hermano, perdió la vida. Y Dios me mostró eso, hermano. Yo lo dije en el año 2022. Podía haber como un camión lleno de gente se accidentaba en África, en Kenya. Y dije el país, dije el lugar. Y ahí se cumplió también en el año 2023. Este fatídico accidente. También en el tren. De lo que Dios me mostró, hermano. Me dijo, veo cómo un tren se descarrila y mucha gente pierde la vida. Esto pasó en la India, hermano. Esto pasó en la India. Y uno dice las cosas. Y es para que el pueblo ore, hermano. Y Dios detenga esas catástrofes. Porque Dios está revelando. La verdad dice que Dios no permitirá ni hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Y Dios, Dios lo hace, hermano. Dios lo hace y los revela para que la gente, hermano, ore. Pero ¿qué pasa? Hay gente que no quiere ni orar. Solamente se pone a hablar. En vez de ponerse a criticar porque están viendo este video y están dudando. Tú no puedes dudar. Porque el que sabe, el que nos sigue desde hace mucho tiempo, sabe que Dios nos usa. Tú puedes dudar de alguien que tú no conozcas. Pero yo tengo, hermano, grabando video, subiéndolo de lo que va a pasar en el siguiente año. Que Dios me usa a mí desde el 2020 y todas se han cumplido. Entonces, ¿cómo es posible que tú vas a decir yo no creo? Yo no creo. ¿Por qué? ¿Porque el diablo te tiene el entendimiento cegado? ¿O por qué? Porque todo lo que Dios me ha mostrado se ha cumplido hasta el día de hoy. Dios no ha dejado caer ni una sola profecía de la que me ha dado por tierra. Y todas están basadas en la palabra. Mateo capítulo 24 y Apocalipsis. Todas están. Porque lo que Dios me muestra, hermano, todo lo que Dios le habla a una persona tiene que ser filtrado por la Biblia. Entonces, todo lo que Dios me habla a mí es por la palabra. Pero son cosas que han de ocurrir. Son cosas que han de ocurrir. Jesús dijo que los postreros días, hermano, lo que pasaría serían cosas malas. Terremoto. Guerra. Nación contra nación. Reino contra reino. Dime de esas profecías que Jesús dio en Mateo 24. ¿Qué cosa buena dijo Jesús? Lo único que dijo, hermano, es que seremos tomados en las nubes. Bueno, o sea, bueno en el área, en el ámbito de cosas buenas. Porque la gente solo quiere oír que viene gloria. Viene gloria. Viene poder. No, hermano. Viene bendición. No viene bendición. Yo te estoy diciendo lo que Dios me mostró. Viene juicio. Porque estamos como en los días de Noé. Y la gente que deberían volverse a Dios. La gente que deberían llevar la voz cantante en el Evangelio. Son los primeros que andan por ahí sinvergüenciando. Por supuesto, ministro. Dios me dijo, mi pueblo está dormido. Mi pueblo está dormido. Y tiene que levantarse. Porque vuestra, así mismo me dijo el Señor, vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Así que es necesario, es necesario de que se levanten en oración. Es necesario de que se levanten en oración. Levántese en oración, hermano, a orar de madrugada. Yo podía ver, hermano, cómo en el mundo espiritual los demonios hacían una reunión. Y pude ver esto, hermano, porque estaba fuera de mi cuerpo. Y Dios me enseñó esto. Y ellos decían, en esta reunión estos demonios decían, métanle pereza. Métanle sueño a la gente. A los ministerios. A los pastores. Para que no oren. Pon competencia. En los adoradores. Pongan competencia. Pongan a uno contra otro. Pongan a uno contra otro. Pongan a uno contra los otros. Pongan contienda. Y podía ver cómo estos demonios se movían muy rápido. Ellos se iban moviendo bien rápido. Bien rápido. De un lugar a otro. De un lado a otro. Y podía ver cómo se movían tan rápido. Podía ver cómo uno a otro se movían de una manera veloz. Dios me mostraba, hermano, como una famosa... Dios me mostraba, hermano, una famosa cantante mexicana que también esta mujer, hermano, perdería la vida. Podía ver cómo esta mujer, hermano, perdía la vida. Cómo esta mujer, hermano, perdía la vida en el año 2024. Y es algo que mucha gente lo llorará en México. Mucha gente va a llorar esto. Mucha gente, hermano, va a llorar esto. Porque así me lo mostraba el Señor. Haití. Haití podía ver las cosas empeoradas. Dios me mostraba, hermano, cómo las cosas empeoraban en Haití. Y podía ver, hermano, cómo esta nación de Haití empeoraba. Podía ver cómo empeoraba. Y podía ver enfrentamiento, hermano, de pandillas contra gente. Y podía ver, hermano, que tenían que mandar como que enviaban gente de fuera, de otro país. Y querían pasar como a dominicanas, supuestamente a querer hacer protesta, pero no. Ellos lo estaban como mandando, como entrenarlo. Le mandaban ayuda extranjera, hermano, para entrenar a alguna gente. Para, para entrenar a alguna gente. Para, era como para que se cruzaran, no sé, como que había algo como de una protesta aquí. Querían hacer como una protesta, hermano. Y a la vez también querían entrar, había planes como para entrar, como hacer, armar un pequeño enfrentamiento en la frontera. Pueblo dominicano, ora. Ora por tu nación, pueblo dominicano. Ora por tu nación, pueblo dominicano. Pueblo dominicano, ora por tu nación. Ora por tu nación, pueblo dominicano. Porque podía haber estos planes. Eran planes que estaban escritos. Y yo podía ver gente de otro país como militares, como mercenarios, llegando. Y adiestrando gente en Haití. Y planeando algo en secreto, hermano. Que era auspiciado por otra nación. No solamente por Haití, sino que también era sonsacado por otra nación. De alto nivel. Entonces, ore por su nación, usted que me está viendo. Ore por su nación, usted que me está viendo. Ore por su país. Ore por su país. Haití, Dios la va a sacudir también. Haití, Dios la va a sacudir. Porque no habrá arma forjada contra el pueblo dominicano que pueda prosperar. Haití, vas a ser sacudida en el año 2024. Haití va a ser sacudida. El que tenga oídos para oír que oiga. El que tenga entendimiento para entender. Que entienda lo que el Señor está hablando. Podía haber, hermano. Podía haber. Podía haber algo. En diferentes países, hermano. Podía haber como que se discutían leyes. En diferentes países. Yo escuchaba estas voces. Escuchaba a altos mandatarios. Queriendo como aprobar algo para que se elimine el papel moneda. Sí. O sea, para que se elimine el papel moneda. El comienzo de algo. Que a futuro va a ser que se elimine el papel moneda. Escuche bien lo que estoy diciendo para que no me malinterprete. El comienzo de algo que a futuro va a ser que se elimine el papel moneda. Y podía verlos hablando acerca de esto. Podía verlos hablando acerca de esto. Y era algo digital. Era hablando acerca de que van a adoptar algo digital. Es algo totalmente digital. Y es algo que se va a poner en la mano o en la frente. Tú que me estás escuchando. Esto será vendido a la gente como una supuesta moneda. El que tengo oídos para oír, que oiga. Y el que lea, entienda. El que lea, entienda, mi llamado. Usted que me está viendo. Y el que lea, entienda. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios me está mostrando. Es tiempo de orar. Amos 7.4. Amos oró por su nación y Dios detuvo el juicio que iba a mandar. Hoy te toco orar a ti por tu nación para que Dios tenga misericordia. Hoy te toco orar a ti para que Dios tenga misericordia. Para que Dios tenga piedad. Y para que el Señor se glorifique. Y levante un avivamiento. Porque un gran avivamiento está por surgir. En diferentes naciones también. Pero antes de esto, primero Dios va a cimentar el juicio. Y ya ha comenzado un gran avivamiento. Ya ha comenzado. Pero esto se va a alterar. Porque es muy grande lo que viene. Pero antes de esto, Dios va a traer primero el juicio para volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y de los padres hacia los hijos. Porque es necesario que esto acontezca. Es necesario que esto acontezca. Para que la gente sepa que el fin está cerca. Porque estas son señales antes del fin. Estas son señales antes del fin. Dios no hará nada sin antes revelárselo a su siervo, los profetas. Dios habla y Dios revela. Podía ver también cómo el Señor estremecía. Sacudía con un sismo la nación de Ecuador. Podía ver cómo se estremecía con un sismo la nación de Ecuador. Dios me mostraba esto. Podía ver cómo se estremecía la nación de Ecuador. Así que es necesario, hermano, de que oremos por nosotros. Es necesario que usted ore por su gente. Ore por su nación y ore por los suyos. Dios me mostraba, hermano, género urbano. Y podía ver a Kendo. Podía ver el nombre de Kendo. Kendo, género urbano de Puerto Rico. Escucha esta palabra, varón. Le voy a dar una palabra a este hombre de nombre Kendo. Kendo, que eres un rapero de música urbana de Puerto Rico. Kendo. Podía ver el ángel de la muerte detrás de ti. Podía ver el ángel de la muerte detrás de ti. Podía ver el ángel de la muerte detrás de ti. Kendo. Tienes que volverte al Señor. Kendo. El enemigo cavó un hoyo y podía ver tu nombre. Podía ver una enfermedad aquejándote. Una enfermedad que la sabe poca gente. Y te podía ver tomando pastillas. Te podía ver tomando pastillas. Te podía ver tomando pastillas, Kendo. Te podía ver haciendo cosas también indebidas en el secreto. Tú sabes a qué me refiero. Deja eso ya, te dice el Señor Kendo. Deja eso. Porque hay una enfermedad que te está atacando, Kendo. Estás a punto de perder la vida. Dios me habló de ti. Estás a punto de perder la vida. Si no te vuelves a Dios. Si no buscas ayuda. Tú necesitas buscar ayuda. Busca ayuda en el Señor, Kendo. Busca ayuda en el Señor. Porque te veía en una cama, Kendo. Así ha dicho el Señor, Kendo. Él puede devolverte lo que has perdido. Él puede devolverte lo que has perdido. Pero busca primeramente su reino y su justicia. Ya tú estás del dado, varón. Tú eres que sabes de ahí en adelante. Yo cumplí con darte esta palabra de parte de Dios. Porque no es nada bueno para el año 2024. Lo que el enemigo quería hacer contigo. Hay planes que van contra tu vida. Es necesario que te vuelvas a Dios. Es necesario que te vuelvas a Dios. Es necesario que te vuelvas a Dios. Podría haber un varón orando mucho por ti. Que tú lo respetas y él te respeta a ti. Él está orando mucho por ti. Porque te veías sumido bien fuerte, sumido. Ingiriendo cosas. Porque no estás bien. Busca de Dios. Busca de Dios. Busca de Dios. La gente no quiere entender, hermano, lo que Dios le está diciendo. Dios me usó para profetizar la muerte de un cantante de música urbana que lo atirotearon en el 2023. Y mucha gente me dijo que yo estaba loco. Hasta que llegó el año 2023. Eso yo lo dije en el 2022. Dios me muestra. Veo como un cantante tirado. Veo un cantante de Puerto Rico. De música urbana. Muerto. Muerto. Tirado en un carro. Muerto. Y esto va a sacudir el género. Mucha gente me dijo, tú estás loco. Eso no va a pasar. Y otras profecías que di también, que se cumplieron todas una por una, cronológicamente. Me dijeron, tú estás loco. Eso no va a pasar. ¿Qué pasó, hermano? Llegó el año 2023. Y ahí se cumplieron. Él le dice que si no se cumple lo que el profeta anunció, el tal es falso. Entra a mi canal para que veas cuántas profecías. Todas las que Dios me ha dicho. Aquí no andamos jugando al veo veo. Apunta y espera que llegue el año 2024. Y sabrás si Dios habló o Dios no habló. Porque Dios lo que habla lo cumple. Y aquí quien está hablando es el Señor. Así que muchas de estas cosas van a pasar antes incluso de que llegue el año 2023. A la hora de yo hacer este video es junio. Junio. 22 de junio a la hora de hacer este video. Lo que pasa es que van a ser publicados de septiembre en adelante. Van a ser publicados estos videos. Pero ya Dios me está revelando para que yo esté hablando y diciendo lo que. Perdón. Lo que él me está diciendo. Y yo no puedo callar. Yo tengo que decir. Así como el Señor le dijo a Juan. Así como el ángel le dijo a Juan escribe. Y Juan iba escribiendo. O sea si yo también estoy escribiendo lo que Dios me está mostrando. Así yo también estoy diciendo lo que el Padre me está diciendo. Francia. 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 Podía haber hermano algo que ocurría en Francia. Que se dejará saber en el mundo entero. Es una catástrofe hermano. Muy fuerte. Podía haber gente con bandera de Francia en su Facebook. Por esta catástrofe que va a pasar. Dios tenga misericordia Señor. Ten misericordia de Francia Señor. Y detén eso. Porque podía haber mucha gente inocente hermano. Perder la vida. La gente no se quiere volver a Dios hermano. La gente hermano no se quiere volver a Dios. Podía haber también. Podía haber hermano. Una persona famosa de Francia. Que atentaba contra su vida. Se suicidaba hermano. Atentaba contra su vida. Podía haber esta famosa de Francia. Que perdía la vida. Podía haber esta famosa de Francia. Que perdía la vida. Oremos. Oremos. Es una famosa artista. Es una famosa artista. Y veía como perdía la vida de Francia. Hermanos oremos. Porque hay mucha gente que anda por ahí. Escudándose detrás de la fama. Detrás de un hombre. Pero tienen grandes problemas de. De depresión. Tienen grandes problemas con la ingesta de estupefacientes. No son felices. No son felices. Entonces el día de hoy. Yo te quiero invitar a que oremos. A que oremos por las naciones todas. Yo bendigo a Israel. Bendigo a Israel. Bendigo la nación de Israel. En el nombre de Jesús. Bendigo la nación de Israel. Yo podía ver un escudo hermano. Protegiendo a Israel. No sé por qué. Pero podía ver un escudo muy grande. Sobre Israel. Podía ver un escudo de oro. Este escudo. Era un escudo de oro. Era un escudo de oro. Y en el frente del escudo. Era un escudo grande hermano. Tremendo. Que cubría Israel completo. Y en el frente tenía una cruz. En el frente tenía una cruz. Dios me dice. Estoy guardando a mi pueblo de Israel. Estoy cubriendo a mi pueblo de Israel. ¿Por qué? Usted sabrá en el año 2024. Por qué Dios me dijo eso. Pero solo el Señor me dijo eso. Estoy guardando a mi pueblo de Israel. Yo estaba orando hermano. Porque Dios me mostró algo. Y yo escuché la voz de Dios. Y pude ver esa visión. Ese escudo. Y esa cruz. Y me dijo. Estoy guardando. A mi pueblo. Israel. Entonces es tiempo hermano. De que oremos por las naciones. Lo que viene es fuerte. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y hay que buscarle ahora. Más que nunca. Quiero invitarte a que le des like al video. Sígueme en Facebook para oración. Como Dionis de la Rosa. En Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Déjame tus peticiones. Y voy a estar orando por ti. También. Te voy a invitar a que te suscribas a este canal. Si no te has suscrito. Ya que. Actives la campanita. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos proféticos. Y pronto estaremos abriendo nuestro. Séptimo módulo de la Escuela de Profetas. Totalmente gratis. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom. Uraha.